hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un cuyo lo primero que hacemos es trazar un círculo les recuerdo que esto es una guía espero que la puedan seguir pueden pausar regresar adelantar después lo que haremos es trazar una línea del lado derecho una línea curva en la dirección de la forma circular que trazamos después junto a este vamos a trazar otro círculo más grande le dibujaremos dos óvalos en la parte inferior vamos a hacer más pequeña la espalda porque esta va a ser parte del cuerpo de nuestro cuyo entonces trazamos esta línea curva hacemos un poquito más grande la curva en la parte inferior del lado izquierdo después en el círculo que está del lado derecho que sería su cabeza vamos a trazar una línea que va a cruzar con la línea del lado izquierdo después trazaremos un círculo sobre esta línea dibujaremos esta pequeña curva del lado derecho de este pequeño círculo y otra pequeña curva del lado izquierdo después utilizando como guía la línea que trazamos a la izquierda vamos a dibujar esta pequeña línea después en la parte inferior de esta línea vamos a trazar un óvalo perdón un triángulo este triángulo le vamos a dibujar esta semilla esta pequeña forma romboide dibujamos una curva del lado derecho le agregamos la misma forma después en la parte inferior lo que vamos a hacer es continuar la línea que trazamos y dibujaremos esta pequeña curva del lado izquierdo y del lado derecho después trazaremos otra curva en la parte inferior para marcar su boca le vamos a agregar una curva lo que sería su cachete o parte de su cabeza la pequeña curva abajo para ir delimitando hasta donde llegaría su cabeza le agregamos esta pequeña curva en la parte superior después lo que voy a hacer es marcar porque va a tener dos colores trazamos una elipse en la lateral derecha para marcar su oreja y otra elipse en la lateral izquierda vamos a modificar un poco la elipse izquierda trazando esta otra curva como si fuera un corazón trazamos estas líneas para marcar hasta donde llegaría el pelaje en su cabeza trazamos una pequeña línea en la lateral derecha que sería el cuerpo el grosor del cuerpo trazamos una forma circular dentro del ojo va a ser el brillo de su ojo y como les comentaba voy a hacer estos trazos para marcar en donde cambiaría de color nuestro cuyo suavemente entregamos otra línea en esta parte para les digo marcar en la zona en donde va a cambiar de color hago un poco más pequeño los óvalos que dibujé en la parte de abajo y después le agregaré tres círculos para marcar en donde quedarían ubicados sus garras o sus patas después lo que haré es dibujar letras u o letras v pero no los voy a hacer completamente rectas sino les voy a modificar la forma que quede chuecas por así decirlo le agregamos un poco de grosor para su pata del lado derecho hacemos lo mismo con la pata que está al lado izquierdo trazamos esto como si fueran letras v o letras u pero súper chuecas con una puntita en la parte inferior o delantera también le vamos a agregar esta línea en el lado izquierdo para marcar hasta donde llegaría su pata la otra pequeña línea en la parte de arriba bien y de esta manera tenemos el boceto hay que limpiar la línea para comenzar a colorear en el caso de este dibujo voy a colocarle primero un color amarillo en esta zona del lado izquierdo que marcamos también voy a utilizar café naranja negro y un café todavía más oscuro primero agregamos el amarillo después un naranja encima en este caso hagan líneas hagan el rellenado de color con línea después vamos a tomar un color café lo vamos a agregar de la misma manera trazando líneas en este caso son líneas diagonales y un poco curvas después con el mismo color café le agregamos un poco de mayor intensidad son pequeñas líneas marcando pequeñas líneas o una línea entrecortada para ir generando un poco de textura en nuestro dibujo en la parte en la que queremos que quede un poquito más oscuro le agregamos más veces el color o pasamos más veces el color sobre el papel después tomaremos el color negro y se lo vamos a colocar igual suavemente a todo este pelaje podemos agregarle igual una línea entrecortada para que no desaparezca la textura que le hayamos agregado antes perdón si creen que le hace falta colorido pueden volver a utilizar el color naranja pero eso sí agreguenlo trazando líneas también para que tengamos la misma textura en el caso de este pelaje va a ser blanco entonces por eso le agrego el negro con suavidad en algunas partes y ellas para que parezca igual pelaje y que hay sombras en esa zona les digo con suavidad hay que agregar el color negro para sus patas vamos a agregarle negro con intensidad entre cada dedo y el tono igual negro pero más suave en la mayoría de la pata después tomaremos un rosa para la punta de sus deditos o de sus garritas para la parte lateral en su cabeza vamos a agregarle el mismo color amarillo pero más fuerte con mayor intensidad eso sí trazando líneas como si estuviera peinado en la misma dirección es una línea inclinada y semi curva después vamos a tomar un color naranja y se lo vamos a agregar en alguna parte no en todo el pelaje hay que dejar espacios con el color amarillo en esta parte de su mejilla hay que dejarle unos huequitos con el color amarillo o si pudieron con el color blanco para que parezcan sus bigotes en el color café le vamos a agregar igual pequeñas líneas en algunas partes para que se vea un poquito más oscuro se vea la variedad de cabello para su ojo vamos a respetar este círculo que trazamos dentro de pues va a ser el brillo y todo lo demás lo coloreamos en negro con fuerza y con intensidad con el mismo negro le agregamos otras sombritas en el ojo y en la oreja en la parte lateral izquierda en la unión entre el cabello blanco y el cabello naranja le vamos a agregar pequeñas líneas para que parezca que se sobreponen los cabellos en la parte inferior si le agregamos con fuerza el color negro para darle sombra para su nariz le agrego el rosa suavemente también en la boca le agrego este color rosadito después voy a tomar el color negro y le voy a agregar intensidad en las fosas nasales remarco el contorno pero le agrego una pequeña mancha más oscura lo mismo para la fosa del lado derecho le agrego un tono igual una pasada de color negro suavemente para oscurecer un poquito más este color rosa en la parte media si le agregamos intensidad y lo mismo en la parte inferior o superior en su boca le agregamos este color negro con suavidad y con un poco de intensidad en algunas partes después para su pelaje igual blanco le agregamos pequeñas líneas suavemente este proceso de coloreado con el negro si háganlo con mucho cuidado para que no se les vaya a oscurecer mucho su pelaje para el color del lado derecho perdón le agregamos primero el amarillo después el naranja después le agregaremos café y un poco de negro por lo regular el color café va a ir en la zona que está un poquito más hacia el lado derecho vamos a hacer lo mismo con su patita trazamos con rosa la punta y todo lo demás le vamos a poner el negro suavemente antes de despedirme un saludo afectuoso a el revelo bien y de esta manera tenemos un cuyo este dibujo fue a petición de vivaji2021 vivaji espero que te haya gustado que lo hayas dibujado muchas gracias por la idea también me encantó me fascinó gracias por haber visto el vídeo recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que te enteres cada vez que subo vídeo compartir el vídeo con todos tus amigos para que todos dibujemos pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima